... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué se echaba acá de 10 pies? ¿Sabes de qué va a ir? De qué poder. Este es un tema nervioso de afianzar a las partes importantes o interesantes que fuimos recogiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Está bien? ¿Conexión o más estableciendo? No, Andelonas nacen con muy poca estableción, ¿cierto? Durante... O por los que casco, aquellos filhos de aloba que fundaron Roma, por los que casco, los romanos, los romanos son los que pusieron un nombre precisamente, cerebro, cerebro, cerebro. ¿Cómo pensáis, dónde dirá esa palabra, cerebro? Cerebro está formado por dos palmas. La información distinta. Pues, si pensáis, esto es muy fácil de entender, si pensáis, lo que está entrando por los dos soños. ¿Sabes para esta idea de que el cerebro está continuamente construyendo parte de la realidad? Alguna pregunta está saliendo por ahí, ¿sabes? Pues, esto pesa, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Que son muy buenos! ¡Tente a ver! O mejor, o mejor también. No, claro. ¿Cómo se memorizan las cosas? ¿Cómo os odiamos? ¿Es un proceso? ¿Procesado? Sí, ¿qué habla? Pregunta primera, fue dos años. Entonces, casi, ¿cómo se va a tomar dos años? Cuando una persona está en una pesadilla y la otra se está al lado, le está notando que está sufriendo. Sí, es que este sistema no funciona. Por favor, necesidad cataprecida, pero hay otro que no funciona durante el toño y las personas actúan por hoy. Así. Bien.